Pues sí Isidro, como todas las semanas, está como bien comentas tú, un poquito más de trabajo extra por la acumulación de partidos. Traemos tres aspectos del rival, en este caso del Atleti Bilbao, el estilo, los datos y algún jugador diferente. Vamos además, para que el espectador entienda la metamorfosis del Atleti, a poner la lupa sobre tres partidos distintos. El primero de ellos es esta derrota 0-4 ante el Barcelona, con una manera de jugar muy parecida a lo que proponía Marcelino desde el 1-4-4-2. Y este es el 11 ante el Alavés, muy parecida sobre todo a la defensa a lo que normalmente va a disponer hoy el Atleti en el terreno de juego. Sobre todo, gracias a Vipro11 vemos esa línea de pases, cómo se van intercambiando los movimientos. Y sobre todo, cómo Valenciaga no está exento para nada de calidad a la hora de intentar sacar el balón jugado. Es cierto que por ahí, por esa banda derecha seguramente y Pellegrini con Aitor, intente generar dudas y sobre todo provocar daños tras esa recuperación para ir rápido a la portería rival. Un equipo del Atleti que ya ha demostrado en esas tres últimas jornadas que estamos analizando, que es capaz de intentar desde atrás sacar el balón jugado, pero sobre todo de ser muy vertical. Es un equipo que en banda derecha con Demarcos y Berenguer va a proponer un ida y vuelta constante, un desdoblamiento, como por ejemplo vimos ante la Real Sociedad. Otro de los empates, otro equipo titular, el que pone Marcelino en el terreno de juego, pero con una serie de automatismos que traemos a colación. Sobre todo, que no necesita el balón para ser un equipo temible a la contra, que además a la hora de intentar tener el control del juego, tiene un centro del campo hoy más poderoso físicamente, pero que es en las bandas, insisto mucho en esto, por donde va a intentar, tanto con Morcillo como con Berenguer, el nombre propio de este Atleti en el día de hoy, hacernos daños, dar amplitud, intentar llevar al Betis a los costados, que se trabaje mucho, sobre todo Guido Rodríguez, en esa ayuda hacia derecha y hacia izquierda, para posteriormente, a la hora de intentar marcar diferencias, llegue el balón a este futbolista diferencial, que es Berenguer, el máximo goleador, siete goles. Yo creo que son nombres propios para un fichaje que vino en el mercado pasado invernal de la temporada anterior, un futbolista que está viendo portería y que representa todo lo que Marcelino propone en el mundo del fútbol, porque él siempre ha estado más cómodo en la parte izquierda y con Marcelino ha tenido que reconvertirse, ha tenido que dar un pasito más hacia el colectivo, irse hacia el costado derecho y desde ahí, pues, sacar ese fútbol que ya demostró en Osasuna, Isidro. Bueno, pues el informe Botello, al detalle cómo juega el Athletic Club de Bilbao, prosigue como ven el calentamiento, recta, final, momento, saludo. Sí, pues mira, hoy tengo varios protagonistas, en primer lugar a la familia Montes, a Rafa y a Manolo Montes, que el otro día, además con el amigo Eduardo Carrillo, nos reconocieron que veían mucho el momento saludo y que le hacía mucha ilusión, ha sido un abrazo muy grande. Después a Marco de Alcalá de Guadaira, otro fiel aquí al programa. Y el último, a mi amigo David Relaño, que mañana es su cumpleaños. Gracias, un abrazo enorme, uno de esos magníficos profesionales que el mundo del fútbol...